Esta película comienza con nuestro antagonista llamado Frank espiando a una víctima. La sigue hasta su casa y le claga un cuchillo en la mandíbula y luego le arranca el cuero cabelludo. Luego lo vemos en su casa chateando con una cualquiera. Se citan en un restaurante y todo apunta que esa noche folla. Se van en su auto y este conduce mientras hablan. Cuando llegan a la casa de la chica, esta le pide que se voltee. Cuando vuelve la mirada, sorpresa, follación en proceso. Cuando la chica le está haciendo una succionada, este empieza a estrangularla porque puede. Aquí Frank le corta el cuero cabelludo de una forma horrible, pero Obvio no podré mostrarlo. Frank se va a su casa y empieza a pegarle cabello humano a un maniquí. Luego se vuelve loco y empieza a ataquear todo e incluso le mete un golpe en espejo rompiéndose así la mano. Luego nota que una chica está tomando fotos desde afuera y este sale. La chica es súper hermosa. Resulta que la chica se dedica a fotografiar maniquís. Frank le invita para que conozca su colección, hay química e intercambia en números telefónicos. Frank se pone a buscar su próxima víctima y divisa a una muy bella practicando. Así que empieza a espiarla. La sigue al metro y esta al darse cuenta empieza una persecución que dura media película. Frank le corta el tobillo con un cuchillo. Luego empieza a clavarle cuchillos por todas partes y por último le arranca todo el cuero cabelludo. Frank se pone a tener alucinaciones con su madre y se nos muestra que esta era una prostituta. Un día mientras espía a Ana, la fotógrafa, observa que esta tiene novio. De igual forma le invita al cine y esta accede. Ya al día siguiente vemos que se encuentra con Ana en una exposición de maniquís. Cuando va al baño se consigue con un moreno que empieza a meterse con él por su afición a los maniquís. Luego ve a una vieja sagrosona que empieza a hacer lo mismo. Uy, creo que esto le va a salir muy caro. Frank pone su voz en ella. La silla está en su casa donde esta se encontraba tomando un baño y la ataca. La amarra en una cama. Parece que fuera a violarla, pero no. Él solo quiere más cabello y se la arranca. Frank va a casa de Ana para supuestamente consolarla. Mientras hablan, ella empieza a sospechar de Frank y le pide que se vaya al carajo. La cosa se pone tensa. Se ponen a pelear y Ana le clava un cuchillo en la mano. Cuando llega el novio de Ana, Frank le mete también un cuchillazo en la boca. Luego duerme a Ana y la mete en su carro, pero esta no estaba sedada. Se despierta y le clava un pedazo de maniquí. Busca ayuda, se monta en un carro y lo atropella. Pero el carro también se estrella y ella queda muy herida, a lo que éste aprovecha de cortar el cabello. Ya en su casa empieza a alucinar con que todas sus víctimas lo están despedazando. Cuando la policía llega ya está muerto y así termina esta película.